Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax y GQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.video-tutoriales.net bien Cibernauta, entonces en este video vamos a realizar lo que son los efectos que habíamos quedado aquí vamos a sustituir la palabra libro por las imágenes que te había dicho vamos a ir colocando acá la primera imagen vamos a quitar libro y dejamos la imagen bien acá al ladito vamos a colocar la segunda imagen y luego la tercera imagen y hasta la cuarta imagen vamos a quitar estos dos párrafos aquí y organizar esto mejor aquí tenemos la primera imagen segunda imagen tercera imagen cuarta imagen y el párrafo hacia abajo perfecto ahí tenemos vamos a la segunda aquí podemos colocar primera sección primera sección acá segunda sección aquí y tercera sección bien vamos a pasar entonces a ir guardando acá y a colocar y a colocar el libro 5 organizamos mejor aquí al ladito pego el número 6 y acá el número 7 quito estos otros dos estos dos estos dos y y guardamos perfecto vamos a la tercera sección a ver tengo 9 vamos a quitar el número 4 de acá y lo vamos a poner aquí al número 4 todo quedó organizado aquí solo que aquí el párrafo subió aquí tengo entonces pensaba que tenía 10 imágenes por eso puse 4 arriba vamos ahora aquí con la 8 y la 9 8 y 9 estas imágenes las tomé de amazon ok muy bien tenemos ya aquí bueno faltaría organizar acá un poco de estética y eliminar también las palabras libro de los otros párrafos del contenedor 3 contenido 3 vamos a irnos a firefox aquí lo tenemos literatura disponible para la venta ahora vamos a hacer los efectos ve que aquí está la manito hand lo que yo intentaba hacer que no me salía en el video pasado pero que lo puedes ver aquí cursor pointer y después hand comenzamos a trabajar en la zona del gquery para los efectos en primer lugar la parte de acá del contenido en la primera sección siempre va a estar visible en el efecto de acordeón vamos entonces dólar y hacemos lo siguiente ve vamos a llamar aquí a la clase contenido que es la clase que se repite que contiene todos los libros bien contenido pero después le colocamos lo siguiente ve dos puntos not mira ve aquí está el selector y luego abro el paréntesis y coloco dos puntos first es decir voy a ocultar todos los que no sean el primero cierro aquí cierro acá cierro aquí y le digo punto hide y acá le voy a colocar slow perfecto cierro acá punto y coma vamos a ver cómo funciona esto refrescamos deberían subirse estos recogerse y quedar nada más la primera sección ahí está ahora vamos a trabajar sobre los click para desplegar en un primer momento y luego para desplegar y recoger en un segundo instante bien vamos para la parte hacia arriba dólar voy a utilizar en esta oportunidad a la etiqueta donde quiero hacer click que es la etiqueta h3 entonces coloco h3 cierro aquí punto click aquí si voy a colocar en el punto click dentro function abro y cierro paréntesis abro y cierro llave b perfecto entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente b dólar this porque voy a hacer referencia al h3 dólar this punto next que sería el próximo elemento y luego acá le coloco el selector que sería contenido cierro acá y el efecto es slide down pasándole slow veamos como no funciona el h3 aquí se recogió perfecto le doy click aquí click aquí debe abrir perfecto click aquí debe abrir la tercera sección perfecto ahora vamos a recogerla para recogerla simplemente tenemos que colocar acá arriba la siguiente instrucción mira ve es más cortica dólar contenido que es lo que quiero recoger y le voy a hacer y le voy a hacer el efecto slide up slide up epa slide up y show slow quise decir guarde ahora veamos el efecto segunda sección y se tapa la primera tercera sección sube segunda sección se oculta la tercera primera sección se oculta la segunda tercera sección se muestra tercera sección primera la primera tercera segunda segunda es decir la que quieras cibernauta queda ya a tu criterio como puedes jugar con ese efecto de acordeón espero que te haya gustado este video que lo hayas entendido y nos veremos en el video número 16 de esta serie para continuar con nuestro curso de ajax y jQuery un abrazo y hasta entonces con un saludo más nada de s CC por Antarctica Films Argentina